Spiderman ha sido un auténtico exitazo, enamorando a la mayoría de jugadores y fans del personaje. Con una obra tan fiel al Hombre Araña y con alguna que otra sorpresa por ahí, es normal que estemos ansiosos por seguir viviendo sus aventuras. Consecuentemente, no podemos dejar de preguntarnos cuáles serán los villanos a los que nos enfrentaremos en los próximos contenidos descargables o en una más que probable secuela. A continuación, repasamos los 10 villanos que queremos ver en Spiderman. Morlun es uno de nuestros villanos favoritos, tanto que nos ha sorprendido que no aparezca en el juego, aunque sí es cierto que no es uno de los más conocidos por el público general. A diferencia de otros, esta entidad cuenta con superpoderes y es prácticamente inmortal, lo que lo convierte en un rival formidable. Hay villanos malos por naturaleza y otros que caen en una vida delictiva. Sadman es uno de estos, lo que no evita que tenga sus más y sus menos con Spiderman. Con un cuerpo capaz de convertirse en arena o tomar cualquier forma, nos imaginamos algunas batallas espectaculares contra él. El doctor Kurt Connors lleva mucho tiempo luchando contra su alter ego, el lagarto. De vez en cuando, y con la ayuda de Spiderman, consigue volver a ser el mismo, pero la cura definitiva nunca llega. Si Connors aparece en la potencial secuela del juego de Insomniac, podría tener momentos muy interesantes, no solo en lo jugable, sino también en lo narrativo. Este enemigo de origen ruso es todo un clásico y se caracteriza por su enorme fuerza, capaz incluso de cazar animales con sus propias manos. Debutó en los cómics del Hombre Araña por primera vez en 1964 y es uno de los fundadores de los seis siniestros. Sus poderes provienen de una poción hecha con varias hierbas de la jungla, que le proporcionan fuerza sobrehumana y mayor velocidad, resistencia, agilidad y reflejos. En una ocasión se enfrentó a Speedy con la ayuda de tres tigres, por lo que podría proporcionar unos enfrentamientos muy divertidos en el videojuego. Misterio dejó su trabajo como especialista de cine para pasarse a la siempre más emocionante vida de villano. Como dice, más va Alemania que fuerza y sus ilusiones fueron capaces de engañar al mismísimo Spiderman. Aunque a lo largo de los años Misterio ha tenido varias representaciones, el original, Quentin Beck, sería un interesante rival a batir, que daría pie a momentos espectacularmente confusos. Carrion es un auténtico peligro, no es una persona como tal, sino un virus que a riesgo de darte una apariencia poco sana, te otorga poderes de telepatía, levitación y la capacidad de desintegrar. Por ahora ha habido al menos tres encarnaciones diferentes, pero podría ser más que interesante ver a este virus amenazar de nuevo a los habitantes de Nueva York. Os avisamos que a partir de ahora vamos a entrar en potenciales spoilers sobre el final del juego, por lo que si no queréis descubrir ninguna sorpresa, es mejor que no sigáis viendo la lista. Aquí estamos ante otro de los villanos más icónicos del universo Spiderman, y aunque en el juego Norman Osborn tiene una presencia muy importante en la historia, todavía no se transforma en el duende verde. Cuando exploramos su casa podemos encontrar una pequeña pista en forma de un prototipo de un casco un tanto sospechoso, y en su laboratorio secreto, al final del juego, vemos un líquido verde que también podría ser el causante de su transformación, por lo que creemos que debería aparecer en la secuela. Al final del juego, en una secuencia después de los créditos, vemos como Harry Osborn no está de viaje en Europa, sino en el laboratorio de su padre, dentro de una cápsula en la que parece estar cubierto por los parásitos de un simbionte. ¿Es posible que Harry Osborn acabe convirtiéndose en un nuevo Venom? Estamos seguros de que Insomnia prepara alguna sorpresa, y con un villano tan icónico como este, podríamos tener algunos momentos memorables, no solo para el videojuego, sino también para el universo del superhéroe. Entrando en especulaciones, ¿qué pasaría si Carnage hiciese acto de presencia? Uno de los simbiontes más fuertes sería un rival imposible de derrotar hasta para Spiderman, y tendría por lo tanto que aliarse con Venom para poner fin a su matanza. Terminando con nuestra teoría, si Harry es Venom, entonces nos quedamos sin un villano tan icónico como el Duende Verde, nosotros hemos pensado que quizás Lily Hollister, la novia de Harry Osborn, podría ocupar este lugar con su alter ego, Menage. Sabemos que hay unas teorías un poco locas aquí, pero hemos intentado salirnos un poco de la línea habitual, con estas ideas de jefes para las secuelas o DLCs. Ahora os toca dejar en los comentarios cómo pensáis que nos sorprenderá Insignac en el futuro. ¡Suscríbete al canal!